Hay lo que sobra gente, pa' que la saquen a bailar. ¿Estamos listos? Esto es decir, People, Patrimonio Cultural de Guayana. Y dice... People. Risa. Que lo bailes. Con la mano arriba, con él. Con la mano arriba, con él. Con la mano arriba, con él. Y estas en las aves. Vamos a ver, vamos a ver. Los negros, los blancos, canten, 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 canten. Lumpu, 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 lumpu. Los negros. Yeah. Los negros, los negros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!